Colombia, qué alegría saludarlos como siempre todos los sábados desde el Salón El Trébol, aquí ubicado en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Tunja, la capital de los boyacenses. Esta es la Lotería de Boyacá y entregamos 10 mil millones de pesos con nuestro premio mayor. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez y les doy la bienvenida a este sorteo número 4412, hoy sábado 23 de abril del 2022. Un próximo colombiano puede ser millonario con la Lotería de Boyacá. Hoy nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos y un espectacular boyaloto. Nos vamos con nuestro premio mayor. Muchísima suerte para todos. Tenga su billete a la mano. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Recuerde que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie. Y la sola serie del premio mayor. Conozcamos el ganador de 10 mil millones de pesos con nuestro premio mayor. Jugador con el número 4. 6, 3, 4, 46, 34, de la serie 325. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, 10 mil millones de pesos para el jugador con el número 4. 6, 3, 4, 46, 34, de la serie 325. Premio mayor despachado a la ciudad de Bogotá. Felicitaciones al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos, un nuevo millonario con la Lotería de Boyacá. En estos momentos en sus pantallas pueden ver los resultados de nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos. Además,